Este fue ayer, Melgar le ganó 2-1 a Vallejo. La jugada empezó desde el propio campo y la aparición del Pato Arce, un exjugador de la Superliga de Fútbol 7. Hay que aclarar. A todos aquellos que quieren esto, que no están con el equipo de primera, juegan a la Superliga. La Superliga catapulta a Primera División. Pero cuéntanos. Este fue el segundo, bueno, el número 2, ¿no? Qué taquito, la gente del Outreach. Y el remate del Pana Tejada. Qué taquito ese. Ay, me encanta el pase, sí. Y bueno, ahí el remate entonces del Pana en el lugar número 2 de nuestro ranking. Buen toque, ¿no? Buena mano, buena mano. Me gustó la asistencia. Y este de la oreja. ¿Sí, bueno, es algún modelito? Edison Flores anotó el mejor gol de la fecha. Ahí está. Triunfo de la universitaria. Gracias, ¿ah? Y ahí el oreja. Por ese tanto, por ese tanto. Qué golazo, ¿ah? Tiene el recurso, ¿ah? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Tiene sus recursos el oreja ahí. El triunfo de la universitaria. De la universitaria. No. No.